Soy Salvador Cibenza y hoy hablaré de los hermanos Flores Magón. El Partido Liberal Mexicano, fundado en 1906, buscó reorganizar a los seguidores del Partido Liberal que promulgó la Constitución de 1857. Entre sus fundadores estaban Enrique y Ricardo Flores Magón. El programa del partido se remonta a 1900, cuando Camilo Arriaga se manifestó contra el resurgimiento político del clero. Ricardo y Jesús publicaban Regeneración y se unieron al llamado de crear clubes liberales, fundando a uno e invitando a su incremento desde el periódico, el cual se convirtió en el órgano oficial del partido. Por la represión y las restricciones políticas, entre 1904 y 1905 los liberales se exiliaron a Estados Unidos. Hubo una división en dos tendencias, la reformista, encabezada por Camilo Arriaga, y la revolucionaria, dirigida por Ricardo Flores Magón. El programa del Partido Liberal se publicó en julio de 1906, la edición fue de 250 mil ejemplares. También se propagó en medio millón de folios distribuidos en México, Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Las propuestas del programa tocan temas constitucionales y educativos. Reducir el periodo presidencial a cuatro años, eliminar la reelección de presidente y gobernadores, suprimir el servicio militar, fundar la Guardia Nacional. Habría libertad de prensa y solo se sancionaría la falta de verdad que implicara dolo y chantaje. Abolir la pena de muerte con excepción de traición a la patria. Devolver el territorio de Quintana Roo a Yucatán y eliminar los tribunales militares en periodos de paz. En instrucción se propuso aumentar las escuelas primarias para superar los centros del clero que se clausuraran. Impartir enseñanza laica. Instrucción obligatoria hasta los 14 años. Sueldos justos a los profesores. Enseñar artes, oficios y civismo. Otros planteamientos fueron reglamentar el servicio doméstico y el trabajo a domicilio. Prohibir el empleo de menores de 14 años. Los empresarios y patrones deberían brindar adecuadas condiciones de trabajo. Asimismo, suprimir las jefaturas políticas. Fortalecer la autoridad municipal. Proteger a los indígenas y decomisar los bienes de los funcionarios enriquecidos durante el gobierno de Díaz. Años después, varias propuestas del programa liberal fueron consideradas en la Constitución de 1917.